Flash informativo que tenemos. Muy bien, saludamos entonces, decíamos, alumnos de la Escuela de Comercio de nuestra localidad que están trabajando mucho, están dejando ya todo listo, todo preparado para lo que va a ser un evento sumamente importante que se viene ahora, en pocos días nada más, en realidad cuenta regresiva, en pocas horas. Lo vamos a presentar a ellos, le vamos a dejar justamente para que se presenten, para que nos saluden, ya están ahí en cámara justamente en YouTube vivo de Impacto. Muy buenos días, ¿cómo están chicos? Hola, buen día. Hola. Bueno, un gusto estar en contacto con ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, nombre y apellido, a ver, para que la gente sepa de quién estamos hablando. Eduardo Pomazki. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Bien. ¿Señorita? Y yo, fíjate. Muy bien, bueno. Bienvenidas entonces y bienvenidos. Cuéntenos acerca de la razón de la visita acá en Impacto, por qué están visitándonos. Se viene a un festival escolar muy importante, ¿no? Sí. A ver, cuéntenos un poquito. Nosotros vamos a hacer un festival con todos los de la escuela, con docentes y todo eso, y vamos a presentar algunas actividades y cosas que teníamos planeadas para hacer con nuestros compañeros, docentes y más cosas que hicimos. Qué bueno. O sea que, digamos, se trata de un festival justamente en el que van a ir mostrando todas las cosas que vienen haciendo con los compañeros y con los docentes ustedes en el cole. ¿Cuándo se realiza esto? A ver, cuéntanos un poquito. El 25 de octubre a las 19.30. Bueno, ¿tienen ahí algo para contarme, no? Vienen ya con algo preparado para contarme. A ver, cuéntenos ustedes. Los proyectos que van a ver van a ser Interactualidad, Presentación de Lámpara y el Rodot, Arturito, Hora de Teatro, Canto, Jonathan Tapia, Gimnasia con Elementos Deportivos, Canto, Mía Castro, Canto, José María González y Clops, Danza, Integrante de Raricó Ballet, Coreografía, Segundo Año, Turno Mañana. En el playón va a haber juegos deportivos, después va a haber juegos de matemática y lengua, el viaje de estudio, maratón de lectura entre risa y carcajada de ironías, bullying y cyberbullying, arte en vivo, radioteatro, de la magia a la ciencia, con la ciencia así se juega, taller de reciclado, revaloración de la planta nativa y de botella a hilo, la cooperativa escolar, entrevista a refugiados entre letras. Bueno, hay de todo, o sea, han preparado un programa realmente espectacular, hay de todo tipo de cosas, de todo tipo de talleres y de stands, digamos, preparados, ¿no? Sí. Hace mucho que vienen trabajando justamente para este evento. Sí, con la de educación física veníamos como dos, tres semanas planeando una coreografía así con deportes y todo eso, y bueno, después nosotros armamos una coreografía para presentarla. Muy bien, bueno, ¿están contentos entonces que ya se viene el evento? Sí. ¿Tienen muchas ganas de...? ¿Ya habían participado en algún otro festival anterior? Sí, el año pasado participamos, hicimos uno de Judo. Sí. Ah, y después de antes habíamos hecho un baile. Qué bueno, ¿y la pasan bien en el festival? Sí, sí. Bueno, ¿y en la organización también con los compañeros, con los docentes? Sí. ¿En el armado la pasan bien también? Va a haber cantina de la cooperativa de la escuela. Ah, de la cooperadora. De la cooperadora de la escuela. Va a haber entonces cantina justamente porque, bueno, eso también sirve para recaudar fondos, ¿no? Para la cooperadora que viene realmente muy, pero muy bien. Bueno, ¿quieren contarme algo más? ¿Tienen algo para ampliar respecto a esto? Esto, el festival se hace para pasar momentos en familia y para disfrutarlo. Y para que vengan a conocer nuestra escuela. Exactamente. Es una buena oportunidad también para que la gente sepa, conozca la escuela y sepa lo que hacen ustedes, ¿no? Claro, y que vean, o sea, que sepan de que hay laboratorio, biblioteca, playón y más. Qué bueno. Bueno, buenísimo entonces que estén tan metidos en la organización. No sé si quieren agregar algo más. Si no, pasamos con otros compañeros que están aquí visitándolos, ¿no? No, creo que nada más. No, nada más. Gracias, chicos. Gracias. Un gusto, ¿eh? Ahí están los chicos entonces charlando con nosotros. Bueno, recordemos, está buenísima esta oportunidad de poder justamente visitar la escuela de comercio y además ver todo lo que están haciendo. Ahí se están acomodando ya más chicos para poder justamente charlar con nosotros algunos minutos. Ya le vamos a dar la bienvenida a ellos también, que ya están ahí en cámara también. Ahora le vamos a presentar, le vamos a dar los muy buenos días, que se presenten ellos. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, a ver, nombre y apellido cada uno, a ver. Bueno, yo soy Celene Centelles. Celene. Yo soy Juan Lucero. Juan, ¿cómo estás? Yo soy Elías Ramírez. Elías, bueno. Cuéntanos ustedes lo que tienen para decirnos también en la nota, a ver. Bueno, nosotros somos estudiantes de quinto turno tarde. Les venimos a contar un poco de la propuesta que vamos a estar haciendo en el festival, que es que vamos a estar en la entrada con una propuesta sobre Halloween y también enmarcando el mes del estudiante solidario. Bueno, ¿cómo es la propuesta de Halloween? ¿Qué es lo que van a presentar? A ver, cuéntenos. La idea principal sale bajo la célebre frase de Trick or Treat, que es truco o trato. Y la idea es que las personas que se acerquen, si es que pueden, obviamente, lleven un alimento no perecedero, que será donado al roperito Manos en Acción. Ah, qué bueno eso. O sea, además, justamente la feria va a generar, en este caso, momento solidario, una colaboración para que ustedes después lo deriven al roperito, ¿no? Manos en Acción. Sí, claro. Está buenísimo. ¿Y esta tarea, digamos, el tema de Halloween surge en la materia de inglés o no? ¿Se les ocurrió a ustedes? No, sí, surgió en la materia de inglés, mientras investigábamos qué era Halloween y cómo se celebraba en diferentes partes del mundo. Muy bien, bueno. ¿Y cómo va a estar armado esa parte, justamente, de Halloween? ¿Qué han armado? ¿O es una sorpresa para los que vayan ahí al festival? Es una sorpresa para los que vayan. Muy bien, o sea, no quieren develar ningún misterio. Me parece bárbaro. Bueno, algo más para contarme, justamente, respecto a esto. Ustedes, ¿cómo vienen laburando? ¿Ya habían llevado adelante algún otro festival? ¿Habían participado en otro festival de este estilo? Sí, el año pasado. ¿Cómo le fue? ¿Cómo la pasaron? La pasé bien. La pasamos bien en general. Está bueno, ¿no? Justamente esto. Y la organización previa, el ponerse de acuerdo con los docentes, cuáles son las cosas que quieren hacer. ¿Qué onda? ¿Cómo lo pasa en ese sentido? ¿Está bueno? Sí, es lindo, porque pasamos un rato... Un rato divertido. Un rato distinto, ¿no? Sí. Bueno, y va a haber un montón de cosas, como decían los compañeros ahí, para esta edición del festival, ¿no? Un montón de... De stands, un montón de cosas preparadas, ¿no? Bueno, no sé si quieren agregar algo más, si quieren decir algo más, sino yo les agradezco, por supuesto, la presencia. Sí, vamos a estar en la plaza, si el clima lo quiere y no llueve, repartiendo folletos. ¿Hoy va a ser? Hoy, sí. Digamos, hoy miércoles, en horas de la tarde. Sí. Perfecto, para la gente que quiera, bueno, conocer un poquito más acerca de la propuesta, ¿no? ¿Algo más? No, solamente que nos gustaría que se prendan a esta propuesta, que está muy linda, me parece a mí. Muchísimas gracias. Que vayan y se diviertan. Muy bien. Saludos a los docentes, que están acá, ¿o no? Sí, ¿no? La vergüenza. Le pasamos la palabra a la profesora de inglés. Muy bien. Es que no quiere hablar. Muchas gracias por la visita, chicos, ¿eh? Los esperamos cuando ustedes quieran y que les vaya realmente muy bien en la feria. Vamos a estar, nos vamos a ver ahí, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahí está entonces la gente, los chicos de la Escuela de Comercio, charlando con nosotros. Recordemos, se viene este festival escolar realmente espectacular de la Escuela de Comercio. Están todos invitados para ayudar, apoyar a los chicos, pero además también para desde allí ayudar y apoyar a instituciones, como por ejemplo el roperito. Así que hay una mancomunión de instituciones en el medio. Eso está realmente muy, pero muy piola. Ya vamos a ver después más precisiones seguramente y en nuestras redes sociales también van a poder encontrar más información. Cerramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!